Podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. El ambiente que se respira aquí es de gran expectación. El Emirates vuelve a acoger al Arsenal con la esperanza de reeditar las tardes de gloria de antaño. ¡Ronaldinho! La defensa puede respirar tranquila. Se ve una cosa. Tenía la intención de robar la pelota y la defensa le echó una manita con ese pase. Pero aún así había que estar ahí. Ojo. La juega en corto. Centro de Baggio. Intenta des... ¡Oportunidad! Baggio. ¡Gol! ¡Golazo extraordinario! ¡La puso bien! ¡Qué golazo! ¡Y esto ya despega! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. El portero no ha estado fino del todo y su rival no ha tenido piedad. Muy bien jugado, ¿eh? Perfecto. Siguió la jugada sabiendo que al portero le resultaría muy complicado atajar la pelota. Y además tuvo el premio que merecía. El Arsenal ya pierde desde los primeros compases del partido. Mala pinta. No ha sido el pase más preciso del mundo. ¡Interesante balón! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Se la ha robado sin miramientos! Puyol, muy serio, recupera la bola. Pelotazo en largo hacia adelante. ¡Rubenigue! ¡Rubenigue! ¡Clautaro Martínez! ¡Ha fallado, pero por muy poco! Es que hemos visto. No se lo piensan dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si lo ve claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? Eso no iba a llegar a su destinatario. ¿Conseguirá recibir ese balón? No se iba a mover de ahí. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. ¡Rubenigue! ¡Qué providencial parada! Rubenigue, tampoco es que hiciera muchas cosas mal. Es una de esas situaciones en las que el otro es simplemente mejor. ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Esto es lo que suele pasar. ¡La controla Ronaldinho! ¡Menudo caramelito! ¡Bien visto, bien visto! Siempre se agradece tener extremos voluntariosos. ¡Eso es falta! ¡Eso es falta! ¡Oye! ¡Y acaba el ataque pese al buen inicio de la jugada! Regalos así, no se ven todos los días Estupendo corte Le van a amonestar por esa falta Kroy Bienvenido, ha visto la carrera Gran intercepción, brillante La manda bien lejos para alejar el peligro La controla Messi Consigue conectar el pase No ha sido lo bastante decisivo Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlas Se prepara para recibir la pelota Y puede haber una ocasión Un descanso que viene de perlas No se me ocurre como han podido fallar Tanto al final, cuando parecía que se las prometían Muy felices Martínez Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar Son ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol Siempre tiene la vista puesta en la portería contraria Me encanta este jugador Ha visto una ocasión clara y ya está Disparad El Arsenal Está tremendo interceptando pases sueltos como este último Vallo Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Un pase más El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta Dispara Y la sigue ¡Gol! Golazo de Leo Messi Golazo de Leo Extraordinario el argentino El partido se pone interesantísimo en los últimos instantes de la primera mitad El portero Llegamos al descanso con un buen sabor de boca Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento Empate a uno en un partido muy igualado por el momento Empate a uno en el marcador Pero lo más interesante ha sido el juego que hemos disfrutado Un fantástico partido por ambas partes Esperemos que el resto del encuentro sea igual de bueno Ya estamos en la segunda mitad Ninguno de los dos conjuntos ha querido realizar cambios durante el descanso Lo intenta No ha habido suerte Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón ¡Mataos! Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón Makelele Cruyff mete el pie y se lleva la pelota ¡Mataos! ¡Mataos! ¡Vallo! Pilota para Lothar Mataos Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices ¡Busca el remate! ¡Golazo! ¡Estraordinario! ¡Qué jugada! ¡Qué culminación! ¡Golazo! ¡Y rompen la igualdad después del descanso! No ha tardado mucho en hacerse notar, ¿eh? Sabe de sobra lo mucho que confían en él Y ahí está, demostrándonos a todos cómo se hace ¡Menuda genialidad! ¡Hasta parte de la hinchada rival está aplaudiendo! Parece que tenía muy claro lo que iba a hacer desde que cogió la pelota, ¿eh? No lo ha dudado ni un momento Ha puesto la mira en la portería y ha marcado un tanto espectacular ¡Se colocan con una ventaja de un gol! ¡Un pase bien medido! Cannavaro ha sido el responsable de esa falta Cannavaro ha sido amonestado por el incidente previo Ha hecho bien en despejar ahí, ¿eh? La presión empezaba a ser peligrosa Manda el balón al ataque ¡Chuta! ¡Menuda manopla se ha sacado! Sí, ha sabido leerlo bien y actuar en consecuencia No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlas ¡La controla Messi! El Arsenal muestra algo más de premura Siendo sinceros, Carlos, eso es justo lo que necesitaban ¡No le queda otra que apretar! Sí, no tiene más remedio ¡La Rummenigge! ¡Gran intervención del guardameta! Eso está bien, ¿eh? No se puede pedir mucho más Muy bien visto El Arsenal logra conectar sus pases La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales ¡Busca el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Un golazo en toda regla! ¡Esa vez! ¡Falta! ¡La acción ha sido clara! Pudo ser tarjeta A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía ¡Cruyf! ¡Cannabarro! ¡Bagio! ¡Bagio! ¡La pone desde lejos! ¡Son! ¡Makkeleli! ¡La jugada pinta bien! ¡Buenas combinaciones! ¡Y avanzan! ¡El Arsenal consigue escapar de una situación peliaguda! Yo diría incluso que se han salvado del gol Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando... ¡Prueba suerte! ¡Ha sido una increíble oportunidad de ampliar la ventaja! Podría haber dejado el cruce visto para sentencia ya, ¿eh? Sería imposible remontar una desventaja de tres goles ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! Eso es, se ha posicionado muy bien Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar Un pase en busca de opciones En busca de desmarques Se pega una galopada por la izquierda Es impresionante ¡Qué manera de encarar a sus rivales! Están mareando la defensa, ¿eh? Hay veces en los que los marcajes han de ser... ¡Y pita la falta! Entiendo de verdad Entiendo la frustración de los jugadores Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol Que fue interrumpida por esa falta ¡Suscríbete al canal! Tiene una buena oportunidad Una ocasión inmejorable para... ¡Badio! ¡Lo prueba de nuevo! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito ¡Ensaya golpeo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Leo Messi! ¡Leo volvió a hacer un lío! ¡Creo que se avecina un final de infarto! La defensa estaba a lo suyo La defensa estaba a lo suyo ¡Márcela! ¡Muy buen despeje! ¡Y además! ¡Muy largo! El árbitro da por finalizado el encuentro